Muy buenas gente, sean bienvenidos, yo soy su amigo Bill y estamos en otro capítulo más de Call of Duty pero en este caso estamos en el modo Battle Royale. Me acabo de encontrar una persona X ahí y lo he invitado a jugar. De entre mis contactos raros que tengo, tiene nivel 143 vamos a ver qué tal nos va. Él es el que guía el avión, así que vamos a ver cómo nos va, ¿vale? Como siempre tratamos de jugar lo mejor posible tratamos de hacer siempre lo mejor En esta vez voy a tratar de seguir lo que él diga a ver cómo nos va Recuerden que me cuesta un poco de trabajo depender de la gente, ya cayó mucha gente, por cierto Entonces vamos a ver hacia dónde nos lleva Ok, pues yo creo que hacia dónde tenemos que ir Vale, la casa no es la mejor opción Se la voy a dejar a él, porque no es la mejor opción He cogido un mal lugar para crear el burrísimo No puedo pasar nada Vamos a buscar otra casita Otro lugar donde podamos lutear tranquilamente Parece que se ve aquí abajo Ahí podemos buscar primero que nada esto Vale Uy, una perfecta arma Nos ha salido muy bien el arma, gente Uno no estático No pasa nada No pasa nada Es la gran cosa Vale, es de calibre Vale, tenemos allá un... De armas Vale Vale, ahí tengo a uno A la primera baja del juego Perfecto No veo que se esté curando para nada Eso no es bueno Vale Tiene enemigos ahí ¡Uy, carajo! ¿Pero qué hace, culoco? ¿Quién se dispara? ¡Boludo! ¡Boludo! La zona segura está colapsando Vale ¡Ariéntalo, primo! ¡Boludo! 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 ¿En serio te vas a poner a curar? Eres imbécil lo que te pasa No se a donde pretende ir, pero bueno Vamos Engaging the enemies Fue amigo No tenemos gente Lo siento primo No tenemos gente 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 El terminal está casi listo. Un burro y todo ahí. Mierda, me va recargando. Mierda, me va recargando. Mierda, me va recargando. Burro. Mierda, papu. Mierda, papu. Ah, ahí viene el otro. Mierda, idiota. ¿Qué mal te pasa? ¿Qué mal te pasa? Ahora te me pregunto si estás un idiota o qué mal te pasa. Use el arma de freno y ahora. Use el arma de freno y ahora. No. 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 Uy, sup. No me record. ¡Suscríbete! 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 ¡Fuera papá! ¡El pantalón de los pájaros! Bueno chicos, esa ha sido la partida Espero les haya gustado, soy Vir, me despido No sigan antes de decirles, muchas gracias por haber visto el video Sigan jugando a los Ruti Ya vamos a Veterano 3, perfecto Me parece muy bien He superado mi récord, 17 muertes Normalmente la última creo que era 13 Así que lo superamos a 17, subimos 4 puntos más Así que vamos por más Nos vemos la próxima Chao, no sin antes decirles Salven a su princesa, echenle muchas ganas a su estudio Y me despido con el saludo de los pájaros ¡Nos vemos! ¡Cuídense! ¡Chao! ¡Vamos por esa winya! ¡Vamos con mi crew a ganar! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Deja un like, comenta, comparte!